Insano, che Negro a la mierda, solo vine pa' ensuciar el juego Pregúntale a tu puta que anda escuchando barderos Guayos no somos estrellas, solo somos por diosero Manada de atorrantes criados por el mismo suelo Prendelo, móvelos, puta no hagas preguntas Que sigo a pleno con la verdadera mala junta Me apuntan pero no me disparan Negro me dan los huevos pa' escupírtelo en la cara Tirando granadas, viviendo entre polvo de hadas Guayos hablas de mi, tu puta me quiere en su cama Podría estar con ella pero hoy no me da la gana Acá no hay punto medio, la par de eso te la ganan Buscando lana, lana buscando Te hablan lo que quieras, su puta sigue chupando Ninguno se imagina la mierda que estoy planeando Se lo toman en serio y se reo, está jugando Guacho que quieres ir mostrando, si solo estoy forreando Traigo el triple de material que estás escuchando ¿Quieres irlo probando? ¿Vos qué me estás contando? Técnicas simétricas, vivencias para cuándo Cerro el jodido mando, lo vivo te lo mando Vení darte una vuelta por el barrio, están gozando Seguimos inhalando, comiéndonos tu mambo Si sos tan bueno entonces ¿por qué no me estás tirando? Bang bro, para afuera Tu equipo desespera, el mío juega en primera Criticados por ser locos, pocos son los que me esperan Sé bien que quedaste roto porque formé otra manera Decímelo nega, a ver si vienen de frente Mis caninos son caninos, sus felinos solo mienten Pregúntale a quien vos quieras, nunca estuviste presente Soy un chico del barrio, el barrio ahora vive en mi mente Damn Son bardes, click hijos de puta